Hola a todos, bienvenidos a Papelería Gravanchel, el único canal con un punto de vista profesional sobre los temas de papelería. Hoy vamos a hablar de compases. ¡Empezamos! El compás es uno de los objetos de papelería más antiguos que se siguen haciendo más o menos de la misma forma a través de más de 2.000 años. Se tienen noticias de compases desde el siglo V a.C. y aparece en muchísimas escrituras antiguas de la antigua Grecia. Como podéis ver, hemos traído aquí un montón de tipos de compases. Hay algunos más sencillos, más complicados, más nuevos, más antiguos, algunos de los más habituales, los más vendidos, por lo menos aquí en nuestra pequeña tienda. Vamos a intentar explicaros las diferencias entre unos y otros, explicar un poquito cómo se regula, cómo se usa un compás. Como podéis ver, tenemos aquí efectivamente un compás Faber-Castell que ya tiene sus añitos con su maravilloso estuche. Un compás aquí, made in Checoslovaquia, bastante antiguo. El compás es una herramienta, como he dicho, que tiene muchísimos, muchísimos años de historia y que se sigue utilizando más o menos de la misma forma que se utilizaba antiguamente. Es una herramienta que si la cuidamos bien nos puede durar, nos puede durar prácticamente toda la vida un compás. Así que conviene saber qué diferentes tipos de compases hay, conviene elegirlo bien, conviene saber qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para cada caso. Lo primero de todo, vamos a ver las diferentes partes de un compás. Lo que tenemos aquí se llaman los brazos, que están unidos al cuerpo mediante una bisagra. Tenemos aquí arriba la parte del mango, muy importante. Tenemos una aguja y tenemos una mina, una punta de lápiz. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro compás tiene que estar bien apretado. Todos los elementos del compás, para poderlo usar en condiciones, tienen que estar bien apretados, de forma que no se nos mueva, que no se deforme en el ejercicio que tenemos que hacer. Si vemos que esto está demasiado flojo, siempre podremos apretar los tornillos. En este caso también tenemos tornillos de este tipo. También hay que saber que si tenemos que sustituir la mina, que luego hablaremos de esto, la mina o la punta, es mejor siempre desenroscar justo lo que necesitamos, no desenroscar todo, porque corremos el riesgo de perder los elementos. Diferencias entre compás y bigotera. Este de aquí a la izquierda es un compás, este de la derecha es una bigotera. ¿Cuál es la diferencia? Este tornillo sin fin que tenemos aquí en el centro de las patas. Este tornillo nos permite regular exactamente la anchura, la amplitud que le queremos dar a nuestro compás, y de esta forma, como veis, es imposible, no se mueve, puesto que únicamente se regula con el tornillo de la bigotera. Esto de aquí es un compás con bigotera y esto es un compás sin más tradicional. Diferentes elementos también que pueden tener, como veis en este caso, este es un compás articulado, se articula aquí de esta forma y aquí de esta otra. Vamos a ver los principales accesorios que suelen traer los compases. Veis que estos son muy sencillos de una gama de entrada, sin embargo, ambos traen un adaptador para lápiz. Podemos insertar aquí un lápiz, un bolígrafo, un rotulador, para en vez de trabajar con la punta del compás, trabajar con, como he dicho, un bolígrafo. Cualquiera de estos se adaptan perfectamente, simplemente sustituiríamos aquí, desaflojamos el tornillo, sacamos la punta del lápiz, insertamos el adaptador, como veis, de esta forma, y meteríamos aquí nuestro lápiz, lápiz, rotulador o lo que sea, y ya tendríamos nuestro compás listo para funcionar con, por ejemplo, con tinta permanente, según para lo que necesitemos utilizar. ¿Qué más tenemos aquí? La mayoría de los compases van a venir con una cajita con minas de recambio, lo veis aquí también. En este caso, este también viene con un sacapuntas, sacapuntas para poderle sacar punta a la lámina del propio compás, que también se puede afilar sobre un papel de lija, lijando así de forma muy suavecita, hasta que consigamos la punta deseada. Estos de aquí que hemos visto son los accesorios más habituales, si nos vamos a compases un poco más complicados, veis que tiene aquí, por ejemplo, en este caso, un brazo telescópico que nos permite ampliar el rango, ampliar el movimiento del compás, viene aquí de esta forma, y se alarga de esta forma el trazo que puede realizar. Tenemos aquí, por ejemplo, el Muppet Stop System, que sería un sistema entre medias del compás normal y del compás con bigotera, ya que al abrirlo y al abatir la pestaña, se queda también fijo y no se mueve. Si nos vamos a este kit, por ejemplo, más técnico y más antiguo de compás, vais a ver que tiene también un accesorio más, que sería este, para, se utilizaba mucho más antiguamente, por supuesto, para insertarlo en un tintero y trabajar como si esto fuese la punta de una pluma. Veis que, a pesar de que este, de que este estuche de compás tiene ya probablemente 40 años, veis que funciona de la misma forma, tiene las mismas roscas, el mango, las piernas, las bisagras, los alargadores y los adaptadores. Vamos a ver ahora muy brevemente, muy rápidamente, porque ya hay muchos vídeos por ahí y ya habréis aprendido a hacer esto quizá en vuestras clases de geometría. Vamos a ver muy rápidamente cómo se utiliza un compás, cómo se ajusta un compás y cómo hay que trabajar con él para las diferentes utilidades que puede tener. Como he dicho, no es un instrumento únicamente de dibujo técnico, de geometría, de matemáticas, se ha utilizado toda la vida en arquitectura, se ha utilizado en navegación. Es uno de los elementos más versátiles, una de las herramientas más versátiles dentro de nuestro mundo de la papelería. Lo primero que tendríamos que hacer, como he dicho, es comprobar que estén todos los elementos lo suficientemente apretados, que no se mueven las patas, no se mueven por sí solas. También vamos a comprobar que estén los dos, tanto la punta como la mina, la aguja como la mina, que estén reguladas a la misma altura. Esto es muy importante, puede haber mínimas variaciones, pero es importante que estén reguladas a la misma altura. Si vemos que una está más baja que la otra o más alta, simplemente moviendo los diferentes ajustes, vamos a poder moverlo hacia arriba o hacia abajo para que estén los dos a la misma altura. Lo siguiente que tendríamos que saber si queremos, por ejemplo, trazar un círculo que realmente va a ser de las cosas más habituales que vamos a hacer con nuestro compás, saber que la anchura de las patas mide el radio de nuestro círculo, el radio que sería efectivamente, por supuesto, la mitad del diámetro. Queremos medir aquí, por ejemplo, un radio de 3 centímetros, lo podemos hacer aquí mediante una regla así, de esta forma, en el aire. Siempre será más sencillo si trazamos primero en un papel nuestros 3 centímetros. Clavamos aquí nuestro compás en el principio y en el final y tenemos nuestros 3 centímetros. Siempre va a ser más eficaz si lo hacemos sobre un papel que si lo hacemos en el aire. Vamos a tener que clavar, por lo tanto, nuestra punta en el papel. También es interesante saber que si la superficie donde vamos a trabajar es muy dura, como un cristal quizá, o un plástico muy duro, es conveniente poner unas cuantas hojas quizá debajo para acolchar un poquito el sitio donde vamos a pinchar nuestra aguja. Lo siguiente que haríamos sería definir un punto de partida, que podría ser este en este caso, y agarrando nuestro compás por arriba, no lo agarramos, no lo agarramos por las patas, lo agarramos siempre por arriba y lo hacemos girar entre el pulgar y el índice. Clavamos en el punto de partida y simplemente, girando, puedo ir en diferentes veces. veis que ya hemos conseguido nuestro círculo. Puedo ir suavecito y luego lo podríamos repasar con tinta o con lo que necesitemos, y puedo hacer aquí, por supuesto, todos los círculos que me apetezcan. No solo de círculos vive el hombre, no únicamente sirve un compás para hacer círculos, también podemos hacer un triángulo perfecto. Si tomamos aquí nuestra raya que hemos hecho antes, veis que sí lo puedo clavar aquí. Seguimos con nuestros tres centímetros y mediante la regla ya podría hacer un triángulo absolutamente perfecto. Hay muchísimo más de lo que podríamos hablar sobre el maravilloso mundo de los compases, se podrían decir muchísimas cosas. Como digo, es un instrumento muy, muy útil y muy versátil, con muchísimas, con muchísimas utilidades. No hemos hablado aquí realmente de las marcas. Todas las marcas tienen sus propios compases. Nosotros los de mejor calidad que tenemos aquí son los de Faber-Castell, que funcionan estupendamente. También los de Muppet o algunos de marca blanca. Como he dicho, todas las marcas tienen sus propios compases. Aquí lo importante era aprender a conocer esta herramienta, saber las diferencias entre un compás y un compás con bigotera. Esto es algo que normalmente aquí, por lo menos en España, por lo menos aquí en Madrid, en los colegios de aquí alrededor, se suele pedir normalmente un compás normalito para los primeros cursos, para los cursos de primaria. Y en cuanto empezamos a pasar a secundaria y hacer ya cosas más importantes a nivel de geometría, ya se pide que tenga el ajuste de la bigotera, puesto que es mucho más seguro, mucho más preciso y es mucho más difícil que se nos mueva según estamos trabajando. Y hasta aquí este pequeño comentario sobre el mundo de los compases. Espero que os haya sido útil, espero que os haya resultado interesante. Como siempre, dejadnos en comentarios qué os ha parecido. Por supuesto, habría muchísimas más cosas de las que hablar sobre los compases, pero esto era simplemente, como he dicho, una pequeña introducción. Espero que os haya gustado. Cuidaos mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias!